En este vídeo vamos a revisar cómo lograr ingresos pasivos a través de máquinas para generar ingresos y dinero. Gracias a los avances tecnológicos se tienen diferentes máquinas y herramientas que permiten realizar distintas actividades, facilitando la prestación de servicios y la oferta de productos. Las máquinas que aquí te mostramos permites que tengas en algunos casos ingresos pasivos, pues la máquina no requiere operario y puede dejarse en un sitio adecuado generando ingresos pasivos. Otras máquinas permiten que empieces un negocio o que inviertas en una herramienta que te ayuda a aumentar tus ingresos, complementando los servicios que ya ofreces en tu negocio. La primera opción son las máquinas dispensadoras de dulces de colores y chicles. Estas máquinas se pueden ubicar en centros comerciales, diferentes negocios y droguerías. Dispensan dulces y chicles de diferentes colores y sabores. La ventaja de estas máquinas es que te pueden generar ingresos pasivos, pues las puedes dejar en comodato, repartiendo las utilidades con el dueño del local o comercio. Se pueden ajustar para que reciban monedas de distinta denominación. Una misma máquina puede dispensar diferentes tipos de dulces. Los precios dependen de su tamaño. El valor en promedio es de 200 dólares. Para lograr una buena rentabilidad, se aconseja ubicarlas en lugares con alto tráfico de personas y ubicar diferentes máquinas. La segunda opción son las máquinas tragamonedas y de póker. Estas máquinas ofrecen una alta rentabilidad, pero dependiendo del país donde te encuentres debes tener ciertos permisos, porque por lo general deben pagar un impuesto y estar registradas ante una entidad gubernamental. En algunos países incluso están prohibidas, por lo tanto, antes de invertir en este tipo de máquinas, debes revisar los asuntos legales de su uso. Para usarlas puedes montar un pequeño casino con varias máquinas de diferentes juegos, o la otra alternativa es dejarla en consignación en negocios como bares y tabernas. El costo varía dependiendo de su marca y antigüedad. En promedio los precios oscilan entre 500 dólares y 2 mil dólares, este último valor para máquinas nuevas. Este tipo de máquinas requieren un buen mantenimiento constante para que tengan un buen funcionamiento. La tercera alternativa son máquinas de juegos para niños para balancearse. Estas máquinas son especialmente para niños entre 2 y 5 años. Tienen diferentes figuras en donde los pequeños pueden tener unos movimientos de balancín durante unos 2 o 3 minutos. Estas máquinas pueden dejarse incomodado en diferentes comercios, donde se tenga un buen tráfico de personas. Las ganancias se pueden repartir a porcentaje con el dueño del negocio. Este tipo de máquinas requiere un mantenimiento continuo por su mecanismo en constante uso. La cuarta alternativa son los pesos o básculas electrónicas con monedas. Estas pequeñas máquinas se pueden ubicar en lugares como droguerías o gimnasios, donde las personas al depositar una moneda puedan saber su peso. Los nuevos modelos incluyen un display de 7 segmentos de buen tamaño. El negocio es tener varios pesos electrónicos en diferentes lugares. Las ganancias se pueden repartir con el dueño local en porcentajes antes acordados. El valor promedio de estas básculas electrónicas se encuentra entre los 25 y 400 dólares. El mantenimiento es bastante básico, pues no tienen mecanismos complejos. La quinta alternativa son las máquinas dispensadoras de peluches. Este tipo de máquinas permite que la persona trate de atrapar un peluche al introducir una moneda. Se puede considerar un juego de azar, aunque la mayoría de veces pasan desapercibidas debido a que no devuelven monedas sino peluches. El precio promedio se encuentra entre 300 y 800 dólares. Es importante realizar un mantenimiento continuo, pues se emplea un mecanismo con diferentes componentes. Debido a su tamaño, se recomienda que se ubiquen en lugares donde se disponga de un espacio adecuado y un buen flujo de personas, especialmente niños y jóvenes. La sexta opción son máquinas de helado suave para conos y vasos de helado. Estas máquinas permiten elaborar diferentes tipos de helado y yogurt de por lo menos dos sabores. Mezclando diferentes envases y pasabocas, pueden organizarse un negocio con la oferta de distintos conos, helados, vasos de helado y yogurt. Funcionan por lo general con bombas inyectoras de aire. Requieren un mantenimiento moderado, pues es fundamental contar con servicio técnico para su adecuado funcionamiento. Dependiendo de la capacidad y tamaño, los precios van desde los 1.500 dólares hasta los 3.000 dólares para máquinas nuevas. La séptima opción son máquinas expendedoras de golosinas y snacks. Estas máquinas permiten expender una variedad importante de snacks y golosinas. Son muy rentables en sitios de alto tráfico como clínicas y hospitales. También se pueden ubicar en universidades y colegios. Dependiendo del tamaño y la cantidad de productos que puede almacenar, tienen diferentes precios. Por ejemplo, las máquinas de referencia SEAGA tienen una capacidad de 44 distintos productos y un inventario total de 420 productos. Esta máquina nueva tiene un valor promedio de 6.000 dólares y cuenta con la opción de recibir tanto billetes como monedas. Otra referencia que tiene la capacidad de dispensar también café y snacks, cuenta además con pantalla LCD de 16 pulgadas. El precio promedio de esta máquina es de 7.000 dólares. La octava alternativa son máquinas de impresión o plotter. Las máquinas para impresión plotter permiten realizar diferentes avisos publicitarios para distintos fines. Todo negocio necesita un aviso donde pueda publicitar sus productos y promociones. Razón por la cual los avisos sobre banners son solicitados en cualquier ciudad de gran o pequeño tamaño. El precio de las máquinas plotter de impresión digital depende de su referencia, tamaño y características. Los precios van desde los 5.000 dólares hasta más de 20.000 dólares para impresión en banner de gran tamaño y calidad. Si tienes conocimientos en diseño gráfico y publicidad, esta es una buena inversión, pues combina los servicios de diseño con la impresión. Dependiendo de las características de la máquina, también se puede emplear para la impresión de planos para arquitectura y diseño de interiores. Es importante contar con un servicio de mantenimiento para que la máquina tenga un buen funcionamiento y una vida útil. La novena opción son máquinas para fabricar empanadas. Son varios los países latinoamericanos donde se consumen las empanadas. En cada región se elaboran con diferentes insumos y rellenos. Las máquinas que permiten su fabricación realizan de forma semi-automática las tareas de corte y sellado del producto, permitiendo una mayor producción. Estas máquinas tienen la capacidad para que se produzcan hasta 300 empanadas en una hora, con un solo operario. El precio de este modelo es de aproximadamente 2.000 dólares. Estas máquinas son bastante útiles en microempresas de alimentos, donde se producen alimentos para distribuir a negocios y comercios. Otras referencias permiten elaborar hasta 500 empanadas por hora. El precio de esta referencia es de unos 3.000 dólares. Otros tipos de máquinas similares también permiten elaborar arepas, patacones y arepas rellenas. Incluso hay máquinas que pueden producir tanto empanadas como arepas con un precio promedio de 4.500 dólares. La décima alternativa son máquinas para duplicado de llaves. Estas máquinas permiten que se obtenga el duplicado de una llave o se elabore una nueva. Se requiere un operario para que pula algunos detalles de duplicado de las llaves. El negocio no solo es realizar duplicados para llaves de casas, sino también duplicados de llaves de autos y motos. Si tienes un negocio como una ferretería o reparación de eléctricos, con seguridad esta máquina es una buena inversión. En lugares con buen tráfico también puede ser una buena ubicación para ofrecer el servicio de duplicados. Los precios de estas máquinas dependen de la cantidad de tipos de llaves que permiten realizar. Las máquinas que pueden copiar varios tipos de llaves como multiseguro, cilíndrica y para carros, tienen precios desde los 300 dólares hasta incluso 1500 dólares. Modelos más sencillos comienzan con precios desde los 150 dólares, pero no permiten realizar todo tipo de llaves. La onceava alternativa son máquinas para grabado de joyería. Estas máquinas permiten realizar diferentes grabados en anillos y otras joyas. Para eventos como matrimonios, compromisos y similares, las personas desean que sus joyas tengan mensajes o nombres. Estas máquinas son una buena inversión si tienes un negocio relacionado con la venta de accesorios o joyas. También puedes realizar trabajos de grabación de joyas por encargo, consiguiendo clientes por redes sociales y recomendados. Hay personas que diseñan sus joyas y las promocionan por internet, en portales de venta y redes sociales. Los precios promedios de estas máquinas son de 350 dólares. Requieren un mantenimiento periódico para un buen funcionamiento. La doceava alternativa son máquinas para cappuccino y café expreso. Si ya tienes un negocio donde vendas golosinas, víveres o similares y el lugar tiene un aceptable flujo de personas, estas máquinas son una inversión que debes analizar. Estas máquinas dependiendo del modelo permiten preparar diferentes tipos de bebidas como café, tinto, café expreso, cappuccino, moccachino y bebidas aromáticas. Incluso algunas tienen la alternativa de moler los granos de café antes de la preparación. Entre las ventajas de estas máquinas se encuentra el control automático de temperatura y sensores de alerta de limpieza. Cuentan con válvulas para agua caliente y fría con control de temperatura del agua. Las máquinas más completas, conocidas como de línea barista express, tienen precio entre los 700 dólares y 1000 dólares. Hay otras versiones de máquinas más sencillas que tienen precios de 400 dólares e incluso menos. Las bebidas calientes tienen una buena rotación y ayudan a impulsar la venta de otros productos como golosinas y pasabocas. La treceada alternativa son máquinas para hacer crispetas. Este tipo de máquinas deben ser ubicadas en sitios estratégicos, con una buena rotación de personas, especialmente donde transiten niños y jóvenes. Además de las salas de cine, los parques de diversiones o las zonas con juegos infantiles, ferias o espectáculos deportivos, son buenas alternativas para su ubicación. Son varias las versiones de estas máquinas. Las de tipo industrial son elaboradas en acero inoxidable. Si compras una de estas máquinas, es importante contar con un servicio técnico post-venta para su mantenimiento. El precio de estas máquinas depende de sus prestaciones. Una buena máquina tiene un precio de 600 dólares aproximadamente y hay otras versiones más sencillas con precio de 400 dólares. La catorceada alternativa son máquinas y equipos para soldar. Son múltiples los usos de las máquinas y equipos para soldar, tanto cuando se requieren hacer reparaciones de marcos o elementos de metal, hierro o acero, como cuando se realizan nuevas construcciones. Existen varios tipos de soldadura, los más empleados son soldadura de arco, soldadura de estaño, soldadura a gas y soldadura a láser. Los precios de estos van desde los 150 dólares hasta los 1000 dólares, dependiendo de sus prestaciones, marca y corriente soportada por el equipo. Es importante contar con un servicio post-venta para efectos de garantía y mantenimiento. La quinceava alternativa son las máquinas para serigrafía o screen. Estas máquinas se emplean para el estampado, principalmente de camisetas y prendas de vestir. Se utilizan estas prendas en campañas promocionales o por pedido del cliente. Los precios de estas máquinas dependen de la cantidad de colores que tienen la capacidad de imprimir. Una máquina que pueda imprimir cuatro colores tiene un precio promedio de 700 dólares. Existen máquinas que permiten imprimir en materiales como el metal, la tela, la madera, la cerámica e incluso el vidrio y tienen ajuste de temperatura. Su precio comienza en unos 400 dólares y puede llegar incluso a los 1000 dólares. En la descripción del vídeo en la parte inferior observarás algunos cursos sugeridos sobre emprendimiento y metodologías ágiles. Si el contenido del vídeo te parece útil no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de